San Valentín llegó, te demostraré mi amor, con mi corazón te dedico esta canción Desde que yo te vi, mi amor es para ti, por ti Tomás, por ti yo soy feliz Hoy es un día de amor, de alegría y pasión, por eso corazón te dedico esta canción Es importante para mí, compartir y ser feliz, con Tomás, siempre junto a ti Porque Tomás, yo te quiero a ti Tomás, yo te doy todo mi amor, para ti mi corazón Porque Tomás, yo te quiero a ti Tomás, yo te doy todo mi amor, para ti mi corazón